Y me voy pa' Tiendamó Vente conmigo, vente conmigo Tiendamó, Tiendamó La tierra de los milagros es Tiendamó Yo me voy pa' Tiendamó ¿Dónde está la niña santa? A ver si me curo yo De esta pena que me mata Tiendamó, Tiendamó La tierra de los milagros es Tiendamó Yo le diré con amor A esa niña milagrosa Que tengo en el corazón Una cosa misteriosa ¡Mírala! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Mira cómo baila! ¡Ahí! ¡Y el perro! ¡Vamos a Tiendamó! Tiendamó Tiendamó La tierra de los milagros es Tiendamó Yo me tengo que curar De lo que yo estoy sintiendo Me voy porque Tiendamó Milagros están haciendo Tiendamó Y Alberto Robledo Cúralo 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 la guitarra ¡Ay! ¡Ay! ¡No me pierdas! ¡No me pierdas!